Con un desafío bastante importante, con la idea de trabajar por nuestros adultos mayores, así que, bueno, acá diseñando distintas propuestas, acompañándolos a ellos, así que muy contenta. Bueno, sabemos, recién lo hablamos fuera de cámara, de que Mariana había dejado una impronta aquí en el hogar, cada uno que está por mucho tiempo se va encariñando con todos, y ahora esta nueva etapa. Sí, Mariana trazó vínculos muy lindos con cada uno de ellos, así que, bueno, tuvimos un tiempo en donde ellos pudieron, creo que de manera saludable poder hacer ese duelo, y bueno, y ahora comenzar con una nueva etapa, ¿no es cierto? Lógicamente que Mariana está presente, que hablamos a diario, pero bueno, se inicia una nueva etapa. María José, bueno, en esta nueva etapa se han sumado más abuelos, ¿no? Sí, tenemos tres admisiones nuevas, bueno, hay algunas personas que vienen, desayunan y comparten distintas actividades, y otras personas que vienen a almorzar. Tenemos actividad, hoy particularmente, tenemos el taller de educación física, que también está abierto para personas que no precisamente vengan al hogar, pero sí quieran trabajar y estimular, bueno, todo lo que es la parte física. Es destinado a adultos mayores del hogar y que no precisamente vengan acá. Después tenemos hoy también la presencia de la nutricionista, Mariela Ardiles, tenemos un quinesiólogo, tenemos alfabetizadora, así que, bueno, y la idea de poder tener más proyectos en lo que queda del año, ¿no es cierto? Justamente eso apuntaba a mi próxima pregunta, porque cada uno que llega con ideas nuevas, con proyectos nuevos, ¿de qué se tratan esos proyectos para el hogar? Bueno, desde el Ejecutivo hay una intención de poder ampliar la oferta, que no simplemente sea por la mañana, no te podría precisar cuándo, porque lo estamos trabajando, y la idea es poder brindar talleres de estimulación cognitiva, talleres sobre todo que trabajen, digamos, la prevención también en el adulto mayor, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, también la recreación, en eso estamos, en poder ampliar la oferta del hogar, ¿sí? Y que sea tanto, o sea, hoy en la actualidad, quienes asisten a nuestro hogar son personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? O con discapacidad. Entonces, bueno, la idea es poder ampliar esta oferta, y lógicamente, en primera instancia, brindarles lo mejor a todos nuestros residentes, ¿no? Que me gustaría compartirlo. 25 personas son las que a diario nos visitan, y 50 son aproximadamente las viandas que se elaboran para las personas que asisten, o también otras personas que no están en el hogar. María José, bueno, ¿está siempre abierta la posibilidad de poder tener más gente? Y sí, esto es en función de lo que, bueno, todo esto de las admisiones se trabaja desde el área social, y sí, siempre se analiza la situación particular de cada uno. Entonces, en función de eso, y bueno, siempre creo que el hogar desde siempre tiene un corazón muy grande, entonces, bueno, se trata de trabajar con eso, desde analizar particularmente la situación de cada uno. Sí, además sabemos que comenzó a funcionar este hogar, siempre tuvo una finalidad, que tengan la gente de tercera edad un lugar para anotar, ¿no? Exactamente, que sea un espacio de socialización. Y la verdad que me encontré con una grata sorpresa de la calidad humana que tiene el personal que trabaja en el hogar. O sea, hoy son cuatro personas las que trabajan, que se encargan tanto del contacto a diario con cada una de las personas que asisten, como también para todo lo que es la producción de viandas. Así que, la verdad que estoy muy contenta y sorprendida para bien, ¿no?